Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás, amor? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué entelo? ¿Por qué te has bajado, Pedro? ¡Ama la mía! ¡Una rumba! ¡Una rumba! Hoy quiero hacerte una promesa de amor Y toda la vida estaré junto a ti Serás mi reina, mi diosa del amor Seré tu rey, tu esclavo, tu señor Hoy quiero hacerte una promesa de amor Con una promesa nada más Me basta para que te haces bien Con una promesa nada más Ya al final seremos muy feliz Con una promesa nada más Con una promesa nada más Ya al final seremos muy feliz Y esto es la premisa musical con el grupo Amapola Para nuestro nuevo Long Play Y con bastante cariño perteneciente Este hermoso tema Este hermoso tema De Jique Retrio Promesas de amor Así Así Y quiero hacerte una promesa de amor ¡Una rumba! ¡Una rumba! ¡Una rumba! Me basta para que te haces bien Con una promesa de amor Con una promesa nada más Y al final seremos muy feliz Y al final seremos muy feliz A la rumba biological comor ¡Una rumba! ¡Una rumba! ¡Una rumba! ¡Una rumba! ¡Una rumba! y 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 Mi amor es más fuerte que tu talibán 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 Baila mi conga 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 Música Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas tú, no quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar No quiero tan solo tu corazón Yo no quiero casa, caminante así Pero eso cuesta ilusión Solo quiero tu amor, pero cansame no 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 Amapona, eh 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 Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas tú, no quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar No quiero tan solo tu corazón Yo no quiero casa, caminante así Me cruzo vos la ilusión Solo quiero tu amor, pero cansame no 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 Solo quiero tu amor, pero cállame no Amazona Con sabor reloj león Anda ¡Sacará! 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 Cachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas, no quieres casarte Yo no quiero casarte, a mí no te soy De mi sol, yo no te alegro de que te soy De mi sol, es la ilusión Solo quiero tu amor, pero cántame no 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 Solo quiero tu amor, pero cálzame en dos Solo quiero el amor, pero cálzame en dos Quiero hacer el amor, pero cálzame en dos Quiero hacer el amor, pero cálzame en dos Quiero hacer el amor, pero cálzame en dos Así Un amor en el palacio En el palacio te encontré, y desde entonces yo te amé Hoy quisiera yo volver, para así volverte a ver No te puedo olvidar, linda nena de mi amor Hoy quisiera yo volver, al palacio de mi amor Te juro hoy que sin ti mi amor, ya no podré vivir Te juro si te encuentro hoy, no te dejaré Te juro hoy que sin ti mi amor, ya no podré vivir Te juro si te encuentro hoy, no te dejaré Ahí En el palacio te encontré Y te intenté entonces yo te amé Hoy quisiera yo volver Para así volverte a ver No te puedo olvidar Sita nena de mi amor Hoy quisiera yo volver Al palacio de mi amor Te juro que sin ti mi amor Ya no podré vivir Te juro si te encuentro hoy No te dejaré Te juro que sin ti mi amor Ya no podré vivir Te juro si te encuentro hoy No te dejaré Ahí Y esto fue para la gente de Chonta Con cariño O en la charapa Oye que te perdí corazón Te perdí Te perdí Tú has destrozado mi corazón Te perdí Te perdí Pero no creas que lloraré Y si la culpa solo mía fue Sé que ya no me perdonarán Pero yo a ti te buscaré corazón Pero yo a ti te buscaré corazón Y si la culpa solo mía fue Sé que ya no me perdonarán Pero yo a ti te buscaré corazón Para la gente del planeta Con cariño Si no me quiere ya Si no me ama ya Buscaré otro amor ya en el olvido Si no me quiere ya Si no me ama ya Buscaré otro amor Si no me ama ya en el olvido Si no me quiere ya en el olvido Si no me ama ya Buscaré otro amor Si no me ama ya en el olvido Te perdí Te perdí Has destrozado mi corazón Te perdí Te perdí Pero no creas que lloraré Y si la culpa solo mía fue, sé que ya no me perdonarás Pero yo a ti te buscaré, corazón Y si la culpa solo mía fue, sé que ya no me perdonarás Pero yo a ti te buscaré, corazón Ay, 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 corazón Para la tía Mariana Si no me quiere ya, si no me ama ya Buscaré otro amor ya en el olvido Si no me quiere ya, si no me ama ya Buscaré otro amor, otro querer Si no me quiere ya, si no me ama ya Buscaré otro amor ya en el olvido Si no me quiere ya, si no me ama ya Buscaré otro amor, otro querer Oye que te perdí corazón Y para nuestro padrino Haroy Buenas Haroy Para Miguelito Cuando yo sufro me borracho Lloro por ella Por ella, por ella Ella es la única mujer De la que calma mis penas Por ella, por ella Y de nada te exigió Cuando yo la conocí Por eso te necesito Todo lo hace Como si el viento no se exige el agua Que la única mujer De la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Para la señora Isabel Moya Y su amor de toda la vida Memín Y su amor de toda la vida Cuando yo sufro me borracho Lloro por ella Por ella, por ella Ella es la única mujer De la que calma mis penas Por ella, por ella Y de nada te exigió Cuando yo la conocí Por eso te necesito Todo lo hace Como si el viento no se exige el agua Ella es la única mujer De la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Con cariño para Kiko Isabelita De parte de su papá Memín Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Soy la única mujer Soy la única mujer Que calma mis penas Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella No digas nada, no faltan palabras No presillas todo y no te rogaré Si tú nunca me has querido, yo no fui correspondido Aléjate y no atormentes mi corazón No te guardaré rencor por lo que hiciste con mi amor Miras muy bueno y por bueno que me pasó Olvidaré, olvidaré, olvidaré Y por ti me emborracharé Olvidaré, olvidaré Olvidaré y por ti me emborracharé No digas nada, no faltan palabras Comprendí ya todo y no te rogaré Si tú nunca me has querido, yo no fui correspondido Aléjate y no atormentes mi corazón No te guardaré rencor por lo que hiciste con mi amor Mira si bueno y por bueno que me pasó Olvidaré, olvidaré, olvidaré y por ti me emborracharé Olvidaré, olvidaré, olvidaré y por ti me emborracharé Y nos vamos Oye, Mito Paredes Ricardo Alicnoza Víctor Bibanko Alfonso Luna Jaime Cadena Oye, Juanito Castro María Luisa Hubo una mujer que siempre estaba conmigo Que me cuidaba mis sueños A mí me puse despertar Para que era su mundo, su metancio, su obligación Amorosa tierra y buena, siempre me cuidaba ese don Ella era mamá Ella era mamá Ella era mamá Ella era mamá Ahora que ya no la tengo, sufro y lloro por ella La recorto con cernura porque eres que mucho ya no estás Ella era mamá Ella era mamá Ella era mamá Si, mi mamá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Devuélseme la Devuélseme la Devuélseme la Dios mío Dios mío Devuélseme la Devuélseme la Dios mío Devuélseme la Dios mío Ahora que ya no la tengo sufro y lloro por ella La recuerdo con ternura porque en este mundo ya no está Ya no está Mi mamá A mi lado ya no está Ya no está Mi mamá Mi mamá Mi mamá Devuélvemela Mi mamá Mi mamá Devuélvemela Aunque no te llevas mi trajeta Porque si vas de mi mamá Es mío Devuélvemela Es mío Devuélvemela Ahora que ya no la tengo sufro y lloro por el día La recuerdo con ternura porque en este punto ya no está María se llamaba mi mamá, Carmen también Se llamaba mi abuela, mi mamá y mi abuela ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios mío, devuélveme la Dios mío, devuélveme la Dios mío, cuídala, cuídala Dios mío, a mí, mamá Dios mío, ya que a tu lado está Cuídala, Dios mío, como el entayo Como el año, mamá, mamá Dios mío, se me fue, me dejó, se me fue Por ti Es Alejandro Lovato y su grupo, Los Astros de América ¡Pura calidad! ¡Anda! ¡Por favor! Refugio en un bar para todos de olvidar Pues hoy te vi con este reloj Y me puse a llorar sin poder más contener La herida que quedó en mi corazón Yo no quiero ron, menos quiero guindar Que me traigan a mi mesa dos cervezas Yo no quiero ron, menos quiero guindar Que me traigan más cervezas por tu amor ¡Astros! ¡Astros! ¡De América! ¡Oh, cariño! Me refugio en un bar para poderte olvidar Pues hoy te vi con este reloj Y me puse a llorar sin poder más contener La herida que quedó en mi corazón Yo no quiero ron, menos quiero guindar Que me traigan a mi mesa dos cervezas Yo no quiero ron, menos quiero guindar Que me traigan más cervezas por tu amor Y que dicen Carlos Magallanes Y el amor de su vida Milda Microzinho A Bell DK Y el amor de su piel Yo no quiero guindar Y el amor de su piel O un marido mal Que me traigan más cervezas por tu amor Y la herida que quedó en mi escuela ¡Come on! ¡Come on, baby! Luce de color en fondo musical En la discoteca en que te conocí Te miré de frente, quise preguntar Cómo te llamabas, te sé que a bailar Más cuando bailaba no supe decir Que tú me gustabas, mudo me quedé También por la fiesta, por más que busqué Afuera de la calle ya no me encontré Y yo desde ese día, ya no falté a ese lugar Esperando a que vuelvas, para decirte mi verdad Mis amigos se preguntan por qué yo paro así Que parezco hoy un tonto y yo nunca estuve así Y hoy pensando en ti, yo nunca me olvidaré Que fue en el coloso donde te conocí Y qué dice Antonio Ponce Por Chichipote Con cariño Luce de color en la discoteca en que te conocí Te miré de frente, quise preguntar Cómo te llamabas, te sé que a bailar Más cuando bailaba no supe decir Que tú me gustabas, mudo me quedé También por la fiesta, por más que busqué Afuera de la calle ya no te encontré Y yo desde ese día, ya no falté a ese lugar Esperando a que vuelvas, para decirte mi verdad Mis amigos se preguntan por qué yo paro así Que parezco hoy un tonto y yo nunca estuve así Y hoy pensando en ti, yo nunca me olvidaré Que fue en el coloso donde te conocí Y el chino roja En el hermitario Con sabor Mis amigos se preguntan por qué yo paro así Que parezco hoy un tonto y yo nunca estuve así Y hoy pensando en ti, yo nunca me olvidaré Que fue en el coloso donde te conocí Y este es un homenaje de los astros de América De Alejandro Lobatón Para todos los padres del Perú y del mundo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Y es que creció con el signo Con terapia y vino tinto Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camino lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camino lento Como perdonando el tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Astros de América Y con mucho amor Para nuestros queridos viejos Agustín Ramírez Y José Rayo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad de la edad La edad se le dio encima Sin carnaval Ni comparecer Yo tengo los años nuevos Y el hombre Que el hombre los sueño es viejos Y el dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camino lento Como perdonando el tiempo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camino lento Como perdonando el tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Que el hombre los sueño es viejo 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 Ven en mi vida, nunca te olvidaré Sí, a la cabrendas Que mi cumbia se llama Astro Que mi cumbia se llama Astro Sí, pura calidad Andate, y el Chato Baldera En el rico augustino Con cariño Hoy quiero olvidar tu amor Entre rojas de licor Porque engañaste al hombre que más te amó No, no, no No, 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 no No, 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 no Ella bonita, para mi gente bonita Los Astros de América Pura calidad Alejandro Batón Ajá, 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 ajá Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no siempre te he querido, yo no siempre te he amado Y cariño es verdadero, quisiera que entendieras que eres todo para mí Quisiera que entendieras que eres todo para mí ¡Azú de América! ¡Pura, pura caridad! ¡Pura, pura caridad! Para Rosalín, para Yanet, lo mismo también para Isabel, para Ketty y para Nancy Lo sabías muy bien, que como yo, nadie te amó Yo te he querido, yo te he amado, con gran pasión yo te declaré Mi amor tan puro y tan sincero como una diosa Yo te adoré ¡Yo te adoré! Sin conocer tu alma perversa, ni tu pasado que fue peor Te entregué todo mi cariño, ay sin pensar en tu traición Sigue, sigue llorando Ahora que andas tú por el mundo vendiendo amor al mejor postor Solo me queda el recordarte que como yo, nadie te amó Nadie te amó Ahora que andas tú por el mundo vendiendo amor al mejor postor Solo me queda el recordarte que como yo, nadie te amó Nadie te amó Sigue pagando por el mundo vendiendo amor al mejor postor Sigue pagando corazón Que como yo, nadie te amó Mira como viene Solo me queda el recordarte que como yo, nadie te amó Con más grande pasión A Macbona 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 Como quieras que mi amor no me quiera si ya todo terminó Tanto rato no engañaste con tus besos en mi corazón Para seguir sin fin, sin amor, el mejor ya no mentir Seguiré por mi camino, amor, no diremos solo adiós Para que seguir viviendo, el mejor ya no mentir Seguiré por mi camino, amor, no diremos solo adiós Para que seguir sin fin, sin amor, el mejor ya no mentir Seguiré por mi camino, amor, no diremos solo adiós Para que seguir sin fin, sin amor, el mejor ya no mentir Seguiré por mi camino, amor, no diremos solo adiós Para la costa, sierra y selva, Amapona ¡Ey! 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 ¿Cómo quieres que mi amor no te quiera si ya todo terminó? Tanto rato no engañaste con tus besos en mi corazón Para que seguir sin fin, sin amor, el mejor ya no mentir Seguiré por mi camino amor, nos diremos solo a Dios Para que seguir fingiendo amor, es mejor que no mentir Seguiré por mi camino amor, nos diremos solo a Dios Para que seguir fingiendo amor, es mejor que no mentir Seguiré por mi camino amor, nos diremos solo a Dios Para que seguir fingiendo amor, es mejor que no mentir Seguiré por mi camino amor, nos diremos solo a Dios A través de Radio Agricultura Y por supuesto, queremos el día de hoy Compartir con todos nuestros grandes amigos ¡Viva, viva, viva! ¡Inicia del décimo doble y cita, mi amor! En el rincón que tú conoces, no te esperé mi amor Eran las doce de la noche, y no llegaste tú Sin pecho siente dolor, algo merece amor Sin pecho mi corazón, sangraba de amor Y mi amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Una duda aquí en mi pecho, no me deja vivir Si no soy correspondido, no quiero vivir Primicia del décimo doble y cita, mi amor ¡Inicia! En el rincón que tú conoces Yo te esperé mi amor Eran las doce de la noche Y no llegaste tú Sin mi pecho sentí dolor Ay, no merece amor Sin mi pecho y mi corazón Sangraba de amor Y mi amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Una duda en mi pecho No me deja vivir Si no soy correspondido No quiero vivir Cinta Cinta de amor Inicia del décimo Lo play Con el grupo Vinta Cinta de amor Cinta de amor Con que tú conoces Yo te esperé mi amor Eran las doce de la noche Y no llegaste tú Sin mi pecho sentí dolor Algo merece amor Mi pecho y mi corazón Sangraba de amor Sangraba de amor Dime amor Dime amor Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Una duda en mi pecho No me deja vivir Si no soy correspondido No quiero vivir Música Música ¿Qué tal éxito? Una gran primicia musical Tema que será incluido En el décimo En el décimo Lo play Y por supuesto Cinta de amor Una de las grandes creaciones De la pluma De César Morales Sánchez Nuestro gran compositor De moda Que a fines de año Será premiado Con el laurel de oro ¿Qué tal es lo que pasa? Y por tönt迷 ¿Qué tal es lo que pasa? mis caminos abandonadas, te animé para vivir, te viví como mi amor, y te marcharé por curar tus heridas, tú, te perdí entre la luz de tu maldad, y al volar, me olvidaste, los trinos de tu amado, mucho te quise tú, más que un libro que ayuda, porque tú estuviste con mi cerebro, y ese mal de mí, morirás, y al volar, me olvidaste, los trinos de tu amado, por curar tus heridas, tú, y al volar, me olvidaste, los trinos de tu amado, mucho te quise tú, más que a mi propia vida, porque tú estuviste en mi cerebro, y después de mi, morirás, gole, 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 go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!